Aquí dando una asistencia a bomberos voluntarios, trabajando en forma coordinada. Recibimos también la visita del señor gobernador de la provincia, quien ha supervisado las actividades que realiza Bombero Policía y los otros organismos que están desarrollando sus actividades acá. En cuanto a enfriamiento hay otras tareas de prevención para que el foco ignio siga creciendo. La policía de Salta ha recibido en estos últimos tiempos distintos elementos y dispositivos necesarios para trabajar justamente en la lucha contra el fuego. Entre esos tenemos aquí ya una camioneta a cero kilómetros trabajando con equipo rápido, tenemos las mochilas que están haciendo enfriamiento en lugares donde no alcanza la línea específicamente del agua, tenemos trabajando también un dron que a partir de allí también focalizamos rápidamente el inicio de algún fuego. Comenzamos en la jornada con un trabajo de separación de material, agrandando una brecha natural que hay acá en el lateral de la ruta, como así también haciendo enfriamiento con línea de la devanadera que tenemos del ataque rápido en lo que son los fuegos superficiales y subterráneos que tenemos acá en esta zona. Es un trabajo arduo porque se requiere mucho esfuerzo físico del personal, todos los incendios forestales para poderlo trabajar y extinguirlo se requiere gran preparación física, con lo cual el personal cuenta con todos los elementos de protección personal y de hidratación que es muy importante en estas altas temperaturas. Las condiciones climáticas son un factor muy importante para el incendio forestal, en este caso tenemos altas temperaturas, baja humedad, tenemos el material forestal muy seco, con lo cual hay la velocidad del viento muy alta, con lo cual esos cuatro factores hacen que justamente el riesgo sea alto de propagación o de generación de algún incendio forestal. El tema de la circulación por lo que es la ruta de Cafayate, por ahí la visibilidad puede ser bastante importante, con lo cual se requiere que haga una circulación preventiva, de igual manera hay varios personal de la vía que está haciendo reducciones de velocidad y como así también tenemos distintos camiones que están haciendo reabastecimiento, con lo cual esa es la precaución para la comunidad de Cafayate.